turu 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 sin el b-sync y quiero ver si va bien va bastante bien en internet quiero ver como va en la conexión a la red así que voy a intentar hacerlo de la mejor manera que pueda tengo un poquito la garganta reventada pero no pasa nada no pasa nada o no tiene un canal secundario aquí hay un wey no gracias perro no la garganta chicos porque estuve siendo directo en ese rato en youtube así que vengo de allá como que david2795 como que viendo como que viendo a darkar aquí ando viendo que luisa anda viendo a darkar en línea acaba de ponerle no, 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 no me lastimas, me quemas viendo el leonchiro quien es leonchiro perro quien es leonchiro quien es leonchiro no, porque no me no es ahí esta aquí estas perro que tal david2795 bueno luisa me sale eso y me entretuve y ahorita me sale darkar chicos el primer video que siempre me sale es darkar ahorita el capón esta jugando el, bueno debería estar haciendo publicidad de otros canales pero está bien el capón es buena onda está jugando ahorita para la gente que realmente quería jugarlo no se ve bueno se ve raro chicos el juego no se hay gente que le gusta hay gente que no depende ya veremos voy a quitar esto voy a cerrar esto voy a copiar esto y voy a poner lo que estamos en directo para que la gente vaya llegando no, no quiero editar nada está bien así ah billetes oh billetes muchas gracias a david2795 alias luisa ya casi cumple un año aquí en tu canal bebé muchas gracias chicos muchas gracias david por esa donación por esa esa comparsa me estaba viendo chicos que twitch no había no he cobrado nada de twitch chicos no he cobrado nada de twitch y twitch me debe como 4 mil pesos mexicanos 4 mil sin mentirles de todas las donaciones gracias a luisa las paga los puntos no debe estar suscrito a este canal un año chicos casi cumple no se porque sale nada mas este del creador yo creo el del fundador del suscriptor bueno es que tu eres fundador por eso te sale yo creo que eso y aparte que eres mod y te mereces el mod de fundador debí copiar ese tweet para poder subirlo al canal de youtube pero no pasa nada tobaquín tobaquín lo voy a poner como el nombre y como algo extra para que sepas que estoy allí no ven la garganta chicos no ven la garganta por estar aquí bien chingón dice a mi se me hace puro humo de death stranding death stranding es puro humo pero bueno no pasa nada no pasa nada pues que va a pasar chicos no 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 podemos hacer nada death stranding se vende como pan caliente y death stranding se va a seguir vendiendo como pan caliente si la gente se deja poner un pene en las nalgas asi que para gente que por gustos culos lo voy a jugar yo death stranding y les voy a contar como me sentí tal vez cuando lo consigan no se como lo voy a conseguir tal vez vende el culo en alguna esquina no se a ver alguien que me quiera contratar por mi ya no cobro caro claro esta yo cobro caro cabrón nada de pinche dame 10 dolares yo no soy yo no soy la prostituta de boca que siempre ay pues lo que quieras darme esta bien no papá yo quiero que me des un buen precio me encanta la imagen la miniatura que use chicos esa va a quedar por siempre charlando sobre porque la vida nos da nepe y les gusta darnos mucho esa cara va a quedar allí para siempre chicos enfrascada hola pero cuanto tiempo has estado sin verte que tal has estado bastante bien que tal tu araciel que tal papu hola pero que tal que tal papu me pueden ayudar ahorita chicos quiero ver si el directo me esta yendo bien donde esta el cargador de emergencia donde esta el power bank no tengo la mano vale pena bueno no pasa nada no pasa nada mira viendo en peor y lenchiro viendo en peor así así me gusta papá a mi me gusta bueno el yantrax me traiciono esta viendo su pinche lenchiro que se meta por el lado su puto lenchiro o puta vienen cabronados en peor conectando al chat todo va bien ahora bueno ahorita voy a mostrarles algo voy a moverme tantito bueno de los cólicos chucha pues vete al baño y me ves desde el baño papá yo te autorizo eso que vayas al baño a tirar todo el miedo y este es un rato ahí esto es lo que pienso de ustedes chicos si pudiera enviarlo estaría chido si pudiera enviarlo estaría chido dije no puedo enviarlo la maldita de tableta no sirve chicos muero de alcohólicos chucha tomate una caguamita amigo una caguamita no puedo escribir en el chat chicos de twitch no puedo moverle me cago en la puta buenos días ha mamado 10 meses es el día chicos aquí de twitch maldita se no puede enviar bueno voy a mandar acá porque pinche tableta no me responde la puta voy a mandar desde aquí aquí está voy a mandar el gif esto es lo que pienso en peor donde está el pinche gif ya para el puto gif a ver esto es lo que pienso primero una de estas porque todos somos medio así una de estas porque nos gusta esto y este este mira todo esto mira todo 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 mira todos todos los aquí somos así mira orgullo de todo tipo y what face listo ahí está con esto me voy a para ser desfecho voy a volver a jugar minecraft chicos que tengo una jugar minecraft y que tal vas ahorita ya construiste no como luisa que tienen unas mega granjas super estructuradas y yo tengo caca ah reconectando al chat puta tableta mierda muéstrame el chat quiero ver el chat déjame ver el puto chat bueno déjame ver algo chicos y voy abriendo lo del minecraft déjame un segundito es que sigo aquí configurando lo del tableta lo de twitch twitch me dice que está haciendo 95 grados bueno 95 grados frank hate quiero subir la nueva cara del gato chicos pero no me deja malta tableta déjame ver ahí está ya entré en la chat chicos a la sala listo ya estoy vamos a darle me van diciendo se ve bien el minecraft chicos porque a veces me da fallos cuando estoy jugando a más fps en el día ahorita estoy jugando con 169 fps estoy jugando a 114 115 fps quiero ver si me dicen que va bien si va bien lo dejo así bueno me quité la ropa no sé por qué porque quería andarte desnudista a luisa ya le enseñé a usted esta mini granjita chingona pues iba a haber roto el juego pero lo dejé de hacer va bien el directo chicos va viéndose la gea o algo que tenga fotogramas perdidos de repente vean que el mono de repente se mueve de un lado a otro o algo que me puedan decir algo extra voy a quitar eso del puto chat del brinco solitario o sea el brinco de mierda este el auto jump me dice que encuentre un árbol y golpee para conseguir madera todo va bien ya que se ve bien me cago en la puta madre si va bien juego así al minecraft chicos es que la otra vez estaba renderizando un video y no me quedaba muy bien porque tenía activado lo de la velocidad de este pero si va de puta madre pues ni me preocupo ya a mi maravilloso mundo chicos va bien se ve bien de puta madre se ve chido no se ve chido el directo dicen por mientras yo tengo tulpa porque estoy solo ¿por qué? me encanta este juego chicos me encanta minecraft es uno de mis juegos favoritos digan lo que digan que la gente es un niño rata y la chingada me vale pene juego maravilloso ahí está la cabeza del dragón voy a ponerle más video settings vamos a ponerlo en fast render no 14 chunks yo creo que 14 chunks se ve mi ender dragon ahí arriba la casa de mi novia chicos la casa de la vecina de mi waifu voy a ponerle 12 para que se vea bien esta es la casa de mi vecina mi novia dice ¿a qué se debe la caspa tío en peor? la caspa se ve que tienes un hongo en la cabeza o puede ser resequedad simplemente o hay varias razones chicos pero normalmente siempre es por resequedad tienes que buscar un chapu que te cheque la resequedad para verificar que no tengas tanta resequedad o si tienes un hongo tienes que verificar con el dermatólogo para que te pueda recomendar algo el dermatólogo es el único que te puede decir que tienes en la cabeza mi dragón miren el puto dragón que tengo allá y mi novia hizo esta pinche casa chingona chicos con su redstone y toda esa mierda bueno ¿qué tal va? ¿se ve bien el directo todavía chicos? ¿tiene errores? ¿va bien? ¿va mal? ¿se medio laguea o algo? denme explicaciones chicos porque a veces no veo bien que estoy haciendo y me da miedo no sé qué voy a hacer ahorita chicos llevo rato que no he jugado al minecraft pero me gustaría ver qué hago porque llevo rato que no hago nada hice a ver no alcanzo a ver bien todo se ve bien perfecto luisa gracias por decirme es que a veces es que haz de cuenta que yo el minecraft lo juego capado ¿a qué me refiero capado? me voy a video settings y le meto me meto como se llama tenerlo en v-sync cuando lo tengo en v-sync el minecraft me baja 60 fps fluidos pero como ahorita estoy jugando en estoy jugando como se llama con el shatter me gusta tener lo que tenga mínimo haciendo el directo entre 88 o hasta 200 fps si se puede dependiendo pero va por culo o sea me gusta así más o menos voy a bajar otra vez el render a 10 para que ande de puta madre va bien y por qué no empiezas quebrando una una esta no lo voy a completar ese desafío man miren se me borraron los desafíos chicos se me borraron los desafíos miren lo vemos advanced chequen se me borraron todos 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 se me borraron todo se me borro todo 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 si se dan cuenta chicos me esta pidiendo que destruya un arbol para para poder desbloquear un logro o sea un arbol pues vende de orcarrucas y ya es hora de orcarrucas slime cake que tal papu saludos papacito que tal papu aquí haciendo cositas aunque mi garganta ya esta dando las ultimas creo que si voy a dejar el directo un poco temprano chicos porque si me esta volviendo la garganta otra vez estoy enfermo pero si hoy me pase me extra me extra pase de lanza miren un arbol de como se llama de cobblestone voy a romperlo la garganta me duele chicos me esta doliendo bastante la garganta no mas para quitar el logro de mi cara porque me molesta el puto logro que tengo ahi pero voy a seguir haciendo mi casita me he preguntado que son rucas las rucas chicos son prostitutas luisa basicamente son las mujeres que tienes ahi en donde donde chambeas pero les dicen rucas porque ya estan medio viejas pero si te sueltan prendas basicamente vas a un putero de la zona te consigues una buena puta y la horca es una ruca toma agua y descansa bien si he descansado men pero la verdad poco a poco me estoy recuperando tambien yo soy un pasadito de nepe y me pongo a hacer directos como chingan esta mierda no quiero abrir esta mierda es jugar minecraft ahorita mi grafica anda trabajando al 100% pero ya le hace falta voy a prender el aire para que para que mi grafica se esta calentando que este bien aunque la pasta termica esta nueva porque la puta tarjeta grafica es nueva podemos reventar una de estas es mi pregunta mira tengo el pene en peor me lo voy a llevar me voy a llevar la iron sword deberia ser una armadura de hierro completa chicos tengo bastante hierro infinito como para andar con estas mamadas donde deje mis cosas y mis cosas y mis cosas donde estan mira aqui tenia el pico con zig touch pero hey mis cosas eh y mis cosas donde estan mis putas cosas no las encuentro voy a hacer una armadura de hierro aunque tenga diamante tengo hierro infinito asi que vale pene tan taratatan tan taratandan tan no me acuerdo no me acuerdo donde quedo mi armadura de hierro hueco voy a tener que hacer otra para ver que chingados estaba haciendo ya ni me acuerdo que estaba haciendo en este juego de minecraft va a hacer un pico de hierro tambien aunque tengo diamante ya se pero me gusta presumir que puedo tener me puede dar gustos que dan sustos que dan gustos A ver, ahí está, vamos a hacer Ahí está, voy a dejar esto aquí Esto acá Esto lo voy a dejar, esto lo voy a dejar aquí Tengo un cagadero acá también Ya me acordé, iba a ir al nether Para encantar, creo que un hacha Para, digo, una Una, iba a encantar, ¿cómo se llama? Oh, no va a salir la puta palabra Iba a encantar un Una, oh, una caña Una caña de pescar, iba a ir A hacer una, pero pues me dio hueva y al final No lo hice, así que voy a tener que hacer otra cosa Díganme qué hacer chicos ahorita, porque no tengo ni idea Qué hacer ahorita, estoy súper blanco Acabo de regresar al Minecraft, pero no me acuerdo qué hacer Así que denme sus ideas para qué hago ¿Qué hago chicos? Denme una idea para hacerlo Y ponerme en ello, porque en peor ahorita está Limpio y no se acuerda de nada, díganme qué hacer Dicen, rucas o putas Matrices se le llama a la que dan Servicio placentero en un local, exactamente lo hice Eso es una puta ¿Creen que el próximo juego de Yoko Taros está bueno O le pasa lo mismo que a Umojima? Ya veremos chicos, Yoko Taros tuvo una suerte Pero más que nada porque puso muchos culos Ustedes saben que en juegos Donde hay una mujer o un personaje femenino Que muestra el culo bien rico Obviamente va a tener muchas ventas ¿Supiste lo que le hizo la Morpher? Si no sabes qué pasó Darius y Bane Ya me voy, hasta luego Dana, que descanses Qué hora las ha de hablar con los seguidores Va que consigue la gema del infinito ¿Dónde estarán las gemas del infinito? Ojalá y pudiera conseguirlas chicos Bueno Está bien Vamos a hacer esa pendejada Vamos a hacer esa pendejada No más por el puro mami Vamos a hacer la estupidez esta más grande de la historia Voy a... Debería traer un cubo de agua Voy a hacerlo con el cubo de agua Voy a hacer el plantillo De comida más grande Que te puedas imaginar rompiendo la asada ¿Por qué? Because of yes Porque me sale del huevo Voy a llevarme tierra para hacerla La... El lugar más amplio De campos De pinche Codido Pasto A lo imbécil Lo voy a hacer lejitos de casa Porque no quiero que me den lag Pero lo voy a hacer Por el puro mame de hacerlo Mientras rompo la asada Voy a llevarme una cubeta Llevo hierro Llevo... Miren aquí hay cubetas No tengo hierro ¿Qué iba a traer de aquí? ¿Qué iba a agarrar de aquí? Ah voy a agarrar madera para hacer unas fence Voy a llevarme... No sé si no es esta de madera Voy a hacerlo en donde está la trampa Voy a hacerlo en la trampa Voy a hacerlo donde está la trampa de hierro Porque si no aquí me va a cargar un chingo de texto Aquí me va a hacerlo de lo lejos Vamos a hacerlo lejitos Pero voy a hacerlo Dice... Recita... Matote Dice empeor crea su plataforma de cultivo Voy a hacer una plataforma Voy a hacer una plataforma La plataforma larga, larga De huevos, de cojones Voy a hacer La... El lugar de cultivos más amplio Que el puto diablo haya visto Y el diablo... Ah cabrón Yo yo cuando... Cuando me metí en esta mierda Me cago la madre Me acaban de mandar un video Bueno Sacó las chichis con una frase De... En sus pechos están... Matando y violando en Chile Ah cabrón ¿En serio hizo eso? Sí sé que en Chile está pasando algo bastante fuerte Bastante feo para mi público en Chile Que la verdad está bastante difícil Eh... Qué triste que están pasando cosas muy serias allá Pero... Ella que tiene que ver O sea va a sonar feo Ya sé que de este... Pero o sea sí está bien Está llamando al público Y las tetas es la mejor forma de llamar la atención Pero no van a hacer nada chicos El puto gobierno les vale pene Al pueblo Literalmente Siempre ha sido así Digan lo que diga Que el pueblo trata de defender Vivimos en la corona Pero cuando la corona está loca Siempre ha sido así Es feo chicos Pero así es la puta vida Es donde vivimos hoy en día En un mundo que parece Libertad de absoluto Pero créanme que está tan limitado Por tantas cosas Ya está Te deprime Te deprime la verdad mucho Mi grafica anda Ah ya va a ser de noche Ya quería romper la asada Ya iba a romper una asada chicos Nada más por el puro mame Rompiendo una asada Y el campo de cultivo Es más grande de la historia Voy a hacer un cultivo Lejos chicos de aquí Pero voy a hacer un cultivo Largo Vamos a dormir Ahorita mi tarjeta gráfica anda De puta madre Me estoy quemando Ese es tu trabajo GPU Ser la buena puta Me acaban de mandar un video Que lo voy a ver rápido A ver si puedo verlo rápido Lo voy a bajar el volumen No mames Me acaban de mandar un video Donde el wey del Uber Viene Viene este Dormir en peor Soy el con mis bananas Que descarte Que descanses papa Mis bananas Te van a dar unas buenas chupadas Algún día No te dejen dormir Si Que descanses Luis Yo imagino que has estado cansado Tienes que ir a trabajar mañana Y yo también Pero pues yo tengo toda la mañana libre Para dormir Así que Pues podría aprovecharlo Que descanses hermano Porque ya es bastante tarde Y tú si tienes que dormir Porque mañana va a ser una jornada laboral Ves bastante pesada Que descanses Luis Muchas gracias por la suscripción Muchas gracias por los dos dólares Muchas gracias por todo hermano Algún día voy a viajar a Panamá de a huevo Algún día Luis Yo creo que voy a empezar un directo temprano Voy a hacer un server de Minecraft Te voy a contactar Para que me partes tu nickname Y podemos jugar en los dos juntos Eso si quiero hacerlo Voy a verlo como lo hago Dice Me muero de sueño Que descanses papa Pones el soundtrack de Silent Hill No papa Si pongo el soundtrack de Silent Hill No se que pase Ahora si me van a reventar el culo Y yo desperte Yo apenas voy a dormir chicos Tengo que retrabajarse al próximo Que descanses Yo imagino toda la gente Mucha gente de aquí chicos Tiene que ir a trabajar y todo eso Yo imagino que es bastante pesado Voy a hacer una garaja de cultivo chicos Voy a hacer unos cultivos largos de huevos Pero largos 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 Si mañana voy a trabajar en la tarde chicos Dice Es un pay to win con los suscriptores con dinero Averiguaste que tal Averiguate y vemos que tal Ok papo No es pay to win chicos Es que Luisa es bien Es super amigo Es besto juzbando aquí Y no es tanto pay to win Me la paso bastante bien Me río bastante El sueño ¿Recuerdas el sueño de polifacero? Está bien Pero Hay mejores cosas ¿Dónde hago la pinche Los cultivos largos? No Es que sería raro ¿Dónde hago los cultivos chicos? ¿En el pantano? No En el pantano estaría raro chicos Bueno Que no parece pantano Ahorita por el agua Que rico chicos Jugar en Minecraft así Miren O sea Ciento y tantos FPS Sin problema Sin que te vaya mal En la cima de la montaña No En la cima de la montaña Tampoco chicos Porque va a estar cerca De mi casa Como son muchas entidades Ocupo que sea un lugar lejos Lejos de mi casa Para que las entidades No entren en contacto Y me joden Ahí voy a hacer un pueblo Yo creo que aquí estaría bien Miren Aquí podría hacerlo Es que aquí va a estar el pueblo Miren Aquí Aquí está bien Yo digo que aquí Aquí es un buen lugar Para hacer los cultivos amplios Debe traerme una pala Para quitar toda esta mierda De acá arriba Pero bueno Voy a hacerlo aquí yo creo Este sería el punto El punto exacto Correcto Para poder hacer esto Debe traer una pala Debe traer una pala Pero no la traje Ah Vale Voy a batallar chicos Voy a batallar Voy a batallar un poquito Vamos a ver Que tantos cultivos Puedo hacer Aquí va a ser una pinche No granja Voy a hacer un montón De cultivos Nada más por el puro mame No se me siento convencido Que digamos De Verlo Pero No se Cual Lo de hacer esto Es que no se Hay mejores cositas Para ver chicos El video de la marca Busca sus llamas Lo mate chicos Lo mato Que papu Que paso Se te perdió algo Que wey Que Que paso Te estas buscando Uy Vende hielo perpetuo Pero Ah Por cierto chicos Chicos Miren 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 lo que encontró Mi waifu Miren lo que encontró Mi waifu Miren Les voy a mostrar Lo que encontró Mi novia Jugando ahí a minecraft Y me lo comentó Y voy a mostrárselos Porque lo encontró ella Voy a ver A partir de donde esta mi casa Voy para allá Voy a mostrárselos Chicos Están para acá Encontró Una zona Bastante bien Que me va a servir Para lo del nether Miren Esta es mi casa Voy para allá Me dijo que fuera Hacia el noroeste No se si esta el noroeste El juego Pero bueno Me dijo Saliendo de la casa Vete todo Al noroeste Por así decirlo Digamos que el norte Es el Enfrente de nuestra casa Voy para allá Voy para allá chicos Les voy a enseñar Lo que encontró Están bastante lejitos Pero quiero mostrárselo Está bastante bien A ver Déjenme mostrar Está bastante genial Chicos Lo que encontró mi novia Me gustó mucho Voy para allá Voy para allá Casi llego Ya casi llego Ya casi llego Cabrón Ya casi salto aquí Ya me metí un putazo No pasa nada Está para allá Está para acá Está lejito chicos Está lejito Espero que quiero mostrárselo Está de putísima madre Lo que encontró Me lo mostró en una foto Porque me mandó por whatsapp Mira lo que encontré yo A la madre ¿Dónde está eso? Cerca de la casa Y va cabrón Me tengo que ir para allá Dice Y te pierdes por dos No, no creo que me pierdas ¡Ay! ¡Una tortuga! ¡Una tortuga! ¡Ah! Quiero una Bueno, luego vengo Dice Y muere Hijo de puta No, no me voy a morir En el mar La vida es más sabrosa En el mar Te quiero mucho más Con el sol La luz Y las estrellas Hijo de puta Dejen de decir Que va a explotar Un crimen en la cara Podría pasar Está bien mojada El agua Chicos Eso fue épico Me duele la garganta Chicos ¡Ay! Me ahogo Me ahogo Estoy bastante lejos Todavía chicos Creo Miren, miren Es que lo encontró Está de puta madre Debía hacerme una barca En vez de estar nadando Dice Hasta ahora no olvido El creeper sobre el car Hijo Es que eso fue una putada Chicos Me he visto un video De 100 errores Que ha pasado A jugadores de Minecraft Y hay gente Que también le explotó Un creeper Pero de una forma Más ridícula Y dices Tu puta madre Maldito juego No te quiero Te odia el juego En secreto Hijo de puta Y si pasa chicos Me cago en la madre santa Lo del creeper Sobrecargado Pensé que nunca Me iba a pasar Y que bueno Que pasó en directo Para que lo vieran Como me reventaba El culo Bien deliciosamente Para que Mira, en peor También le pasa Y no solamente A mi El wey Que le encanta Ver videos Vamos a ver Lo que encontró Mi novia Me cago en la madre santa Está bonito Bonito de cojones Ahí está Ya tengo la bird Ahí la voy a dejar No pasa nada En el mar La vida es más agrosa En el mar Te quiero mucho más Con el sol La luna y la sed Ah, mira Ahí está chicos Esto es lo que encontró Mi novia Está cerca de la casa Está cerca de la casa Un tiburón boliviano Y si hago aquí Y si hago aquí Los cultivos Así como si fuera Aquí una Una zona De criogenia De hielo O algo así Aquí hago Hazte cuenta Que aquí Quito esto Con el Con el Con la Con siltoch Y aquí hago Una Una zona Como de cultivos Así al estilo Criogenia Un tiburón De Bolivia Hijo de puta Los bolivianos Entendrán bien buena Esa referencia Hijo de puta Ningún mar Pega ahí Si hago aquí Una Una granja De la Aquí hago Lo de los cultivos Gigantes Para encontrar Esto es una isla De hielo Chicos Y lo encontró Ella Estaba jugando Minecraft Se puso a encontrarlo Y dijo Esto fue suerte Hola amigos Que hacen Que hacen A ver Que haces Que haces Amiguito Quieres comida Quieres uno de estos Quieren que los lleve a casa Quieren ir a la casa Les voy a construir aquí A ellos Una plantación De un montón De De bloques Y bloques De mierda Debo traer el otro pico El de Sealed Touch Para traérmelo Chicos No queda tan mal Aquí miren Aquí podría ser La El Como les digo Una Una construcción Así de puro De puro hielo De Bueno no de tanto hielo Sino de De cultivos Y Ponerla aquí Como que viene haciendo El Protegiendo el planeta O El último La última semilla O Algo así Ya saben El típico que hicieron Aquí en Bueno en la vida real En el mundo real Hicieron uno de estos Para poder mantenerla Tener las semillas De todo el planeta En una zona congelada En caso de que desapareciera Alguna especie Tratar de recuperarla Con las semillas Una isla de champiñones Pero no tan raro Como una skin de doble De banqueta Dice Este Es raro No sé chicos Si es raro Pero Antes si era raro Pero creo que Hoy en estas versiones De minecraft Es más fácil Encontrar una isla De hierro En tus mapas No estoy seguro Que tan Al 100% es Pero si Que es eso Ah miren Esto creo que lo hizo Mi novia Mi novia Su jugando minecraft Por eso la encontró Miren lo que hizo Ella aquí Miren Esto no es mío Ella hizo Se consiguió Unas tortugas Y las Y las guardó aquí Las protegió Por ejemplo Esta desgraciada Que ya se salió Pero esa estaba adentro Para proteger Ah no Ya me acordé Mi novia lo que hizo Fue para proteger Los huevos de tortuga Puso este cristal Para que ningún monstruo Se las comiera Y Por así decirlo Protegió la especie De las tortugas Salvándolas Y se llevó Se llevó casi todas A su casa Y las tiene allá Todas guardaditas Se ven haciendo Nada más como que Para que pusieran huevos Y robarse ellas Las tortugas Los huevos De caguama Pues empeor Suena bien Dice Pero bueno chicos Yo creo que se lo voy a hacer En el otro En el otro directo Chicos Tengo la garganta Reventadísima Ya no puedo hablar Tal vez aquí haga un puerto Aquí voy a hacer un puerto Lo más probable Voy a tratar de hacer Que haga una conexión Voy a ver que hago chicos Me gustaría que aquí Fue un puerto De empeor Para conectar la isla Y todas esas cosas Vamos a ver hasta donde Está mi casa Desde este punto Porque me interesaría Mucho saberlo Y conectar las vías No las vías Sino conectar el mapa Con un montón De Bueno Con bloques de piedra O piedra normal Y ahí hacer un puerto De madera O sea De cuenta Con el típico barquito Más o menos diseñado Para Es pura infraestructura No es que realmente Vaya a funcionar Pero con barquito Y poner barquitos chiquitos Así para salir En cuanto queramos O Bueno Debería ser un tipo De cositas Así Es lo único Que se me ocurre Para que esté genial Pero No sé Que les parece Encontraste huevos Si hay huevos Chicos Hay huevos Y pues Mi casa No está tan lejos Tampoco Miren La casa está aquí La casa Miren Aquí está lo de la Lo del Aquí está como se llama Lo de la Eh ¿Cómo se llama esta porquería? Lo de la granja de slime Y para allá está Lo de la granja esa Así que está bastante bien Eh Pero bueno chicos Yo creo que voy a dejar el directo aquí Va a ser muy cortito Esto nada más fue como Para ver que había Eh Y mostrarles lo de la Lo que encontró Lo que encontró La vecina Y Y pues está genial chicos Está bastante genial Pero la verdad La garganta la tengo Reventada Ya el directo que hice hace rato Me dejó jodidísimo Así que Vamos a dejar esto Me cago en la puta madre Esa caesa ya son llamas Y no sé de dónde vienen Esas llamas Pero Si había llamas Al parecer No sé de dónde venían Esas llamas Yo creo que estaba mal cargado El mapa Dicen ¿Dónde están las llamas? No sé Las llamas se murieron Nada más en una llama Allí Y eso ya lo había arreglado Fuera de cámara Hizo lo del dragón allá Pero bueno Son cositas que he mostrado chicos Pero simplemente quería mostrarles Más o menos que había hecho Un minecraft la última vez que jugué Eh Pero bueno chicos Voy a dejar el directo aquí Lo siento que sea tan cortito Porque la verdad A mí sí me duele la garganta Lo voy a dejar de plano Porque sí me duele la garganta Así que Chicos Si te ha gustado el video Ya saben apoyarme con un like Para la gente de YouTube Suscríbete Si no estás suscrito Dale click a la campana Para que no te fijas Cuando es un video Sígueme en Twitch chicos A ver tu jueves y viernes Y si nada más Les hablaba en peor Que tengamos un excelente día Nos vemos en el siguiente directo chicos Hasta pronto Hasta pronto A la gente de YouTube A la gente de Areasiel A Darius Duvain Muchas gracias a Luisa Por suscribirse Estoy bastante jodido De la garganta chicos Ya me duele Voy a dejar el directo aquí Muchas gracias por estar conmigo Hasta pronto chicos Mañana tal vez haga directo En la mañana No estoy seguro Pero tal vez sí Hasta pronto No estoy seguro